Bueno, esta mañana estuvo aquí el Ministro de Economía, hemos estado conversando con relación a las medidas económicas, ¿a qué te le llamaba yo? Término no... no le gusta al Ministro, pero en fin. Más allá de las palabras, lo que tenemos es que desmenuzar alguna de las medidas. Ha sorprendido, para algunos ha constituido una sorpresa, la parte tributaria de las medidas económicas. ¿Por qué la parte tributaria de las medidas económicas? Porque se ha procedido a una reducción de impuestos bastante fuerte, de la que yo no tengo mucha memoria, la verdad. Y para el Perú resulta bastante drástica. Así que de esto vamos a conversar, y además de los otros contenidos de las medidas que ha expuesto el Ministro Temprano. Estamos en primer lugar en la línea telefónica con el señor Alfonso García Miró, presidente de Confiep, y luego vendrá para conversar con nosotros. Entonces, está aquí en los estudios el señor Gerardo Novoa, abogado del Estudio Verona. Alfonso García Miró. Alfonso, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, José María, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué te parece? Bueno, me parece una señal extraordinaria para el Perú. Nosotros venimos de 25 años, o incluso más, que habíamos reforzado dejando sangre y lágrimas en el camino para enderezar al país y hacer Perú un país competitivo. Y después de ese esfuerzo de todos los peruanos, resulta que al final hemos logrado tener suficientes recursos como para poder asegurar el crecimiento sostenido del país y poder devolverle a todos los peruanos proporcionalmente sin que haya ningún privilegio a ningún sector ni a ninguna persona en particular, a todos por igual, devolverle algo de la renta para que puedan tener un mejor nivel de vida. Me parece que es una noticia extraordinaria. Es una señal que, como tú mismo lo has dicho, hace décadas no se daba. Cierto. El Perú era de los países más altamente cargados en un régimen tributario con relación a los que competimos en el mundo y esto es una señal más, como digo, de las finanzas ordenadas que todos los peruanos les ha costado llevar en el lomo por muchos años y por otro lado es una señal de mayor competitividad con todos los demás países. Vemos que Chile está ajustándose hacia arriba y deja de ser una plaza significativamente más atractiva que Perú ocurriendo lo opuesto, la tendencia es que Perú se convierta en un país cada vez más atractivo para las inversiones y para la estabilidad jurídica y tributaria. Si yo soy un potencial inversionista en algún área de la economía peruana y durante el último año he estado viendo con cierta preocupación una serie de situaciones que había en el Perú, ¿Esa medida cómo me afecta? ¿Me hace cambiar de opinión? ¿Qué efecto puede tener? Sí, por supuesto. Uno, dos o tres puntos menos de impuesto a la renta impacta de manera significativa en el valor presente de todas las inversiones que hacen los inversionistas alrededor del mundo. Y de un día para otro muchos inversionistas piensan o pensaban invertir en países comparables con el Perú, digamos, nuestros vecinos. A partir del día de hoy tenemos una razón más de por qué se decidan por el Perú en lugar en otro desde cualquiera de los otros países de la región. Así de fácil es. Esas son las decisiones racionales y económicas. No contemplan ni cara ni persona, no, contemplan valor presente en esto, estabilidad jurídica, estabilidad política y todas esas son condiciones que el Perú está comenzando a demostrar de manera masiva alrededor del mundo. No son pues opiniones estéticas, ¿no? No, no, ninguna. Claro que sí. El asunto es que la gente meta plata, es decir, que se mueva la economía, que se invierta más. ¿Bastará con esto o faltará otro paquete? Bueno, María, creo que la señal que genera a los peruanos que por fin podemos recuperar una parte de nuestra renta que la entregamos sacrificadamente al país para que pudiera enderezarse, la señal de decir que estamos mejor enderezados en sí mismo, esa señal genera una situación de expectativa positiva y una mayor propensión a decidir gastar porque se genera ese estado de ánimo positivo. Eso en cuanto a las personas, en cuanto a las empresas, obviamente, ese excedente de mayor renta retenida por la propia empresa genera expectativa de poder invertir o reinvertir a una mejor tasa de retorno. Así que tanto por el lado del consumo privado como por el lado del sector privado empresarial, las dos medidas generan un impacto en expectativas positivas. Para terminar, Alfonso, en un segundo, la parte laboral de estas medidas, es decir, la posibilidad de hacer una reducción del personal por razones económicas, no ya por los despidos normales, digamos, por una serie de razones que hay que usarles. ¿Cómo la ves? Porque se baja la barrera, se baja la valla para poder hacer estas solicitudes. Mira, a las personas en general, conceptualmente, y tú me coincidirás conmigo en el concepto, no nos gusta que nos pongan vallas, pero las personas debemos ser suficientemente libres para entrar, salir, ir para arriba, para abajo, para la izquierda, para la derecha. En cuanto al tema laboral, tenemos muchas décadas de errores consecutivos sin tratar de poner vallas artificiales que en lugar de generar beneficios para las personas trabajadoras, lo único que ha hecho es generar una marginación que se convierta en marginalidad, que se convierte en informalidad. En el Perú somos muy pocos los privilegiados que tenemos condiciones de trabajo formales con estas altísimas vallas que nos hemos autoimpuesto. En ese esquema de error tras error que venimos por décadas, muy pocos se ha avanzado y estas medidas son, en el buen sentido, pero ni largamente suficientes. La clase trabajadora moderna en el Perú no quiere vallas, no quiere trabajos artificiales ni que le aseguren su perpetuidad de su trabajo. No, el peruano moderno tiene que se le reconozca por su habilidad. Por lo tanto, son otras las condiciones que hoy en día están en la mente de las personas trabajadoras peruanas y los pocos privilegiados que tienen ese régimen y se acerran al régimen de barreras no se dan cuenta que atentan contra la mayor parte de los otros ciudadanos que no tienen capacidad de poder acceder a esas barreras artificiales. Las empresas, la mayor parte de las empresas pequeñas y medianas en el Perú no tienen capacidad de poder cumplir con esas vallas artificiales, que por cierto son mucho más altas que las vallas que ponen el resto de países con los que competimos en el mundo. Yo creo que es la tendencia, incluso en los gremios sindicales hay un reconocimiento implícito de la necesidad de tener que flexibilizar las barreras para que incluso, digamos, hayan más personas que puedan afiliarse a los sindicatos solamente por esa razón. Así que es el comienzo de un camino muy largo en el que tenemos que recorrer para flexibilizar, como todo lo demás que se ha flexibilizado en la economía peruana, el campo laboral. Gracias Alfonso, muy amable, muy buenas tardes. Alfonso García Miró, presidente de Confiep.